Llega un lorito a mi casa, vea, vea que bonito lorito, ay que hermoso lorito, hola, hola, ¿dónde vas? ¿De dónde vienes? Que hermoso lorito, hola, hola, ¿a quién buscas? ¿A quién te estás buscando? Hola, ¿cómo te llamas? Ah, ¿mujer? ¿Te llamas mujer? Hola, hola. ¡Qué hermosa! Hola, 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 ¿cómo te llamas? Ah, ¿cómo te llamas? Dime, dime, ¿cómo te llamas? Ah, ¿para dónde vas? Ah, ¿para dónde vas? ¿Qué es lo que tú buscas? Ah, hermoso, echa tu patita, echa tu patita y para de acá. Hola, hola, oh no, véanlo, qué hermoso lorito, ay pobrecito. Está llorando porque lo abandonaron. Abandonaron este hermoso lorito.